...contacto en vivo y directo del candidato presidencial Henry Falcón, encabece un acto con integrantes de su voluntariado. Manuel Covela nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Manuel. Cuéntanos cuál es el objetivo de esta actividad en el marco de la campaña electoral. ¿Qué declaraciones se espera? Ha habido mucha expectativa acerca de si se continuará o no en esta carrera electoral por parte del candidato Henry Falcón. ¿Qué se ha dicho allí el día de hoy? Buenas tardes, Endrina. Efectivamente, saludos a todos. Eso se trata de representantes del sector estudiantil, también hay intelectuales, representantes vecinales... ...que hoy están participando en este acto en apoyo al candidato presidencial de la sala progresista Mas y COPEI, Henry Falcón. Les vamos a mostrar en este momento a través de nuestras imágenes quienes están acompañando a Henry Falcón en este acto. Pueden ver que hay representantes de universidades, también incluso hay exministros que vienen entonces a ratificar su respaldo al candidato presidencial Henry Falcón... ...y también han planteado que se debe participar en las elecciones del próximo 20 de mayo. De hecho, en este momento está realizando unas palabras el exrector de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor Toro. Cada representante de los sectores que están aquí acompañando a Henry Falcón van a estar dirigiendo unas palabras. Cada uno tiene un tiempo de 13 minutos para presentar su planteamiento y el cierre de esta actividad va a estar a cargo del candidato Henry Falcón. Entonces nosotros vamos a estar aquí esperando cuáles son las palabras que va a dirigir Henry Falcón. En conclusión, lo que se ha dicho hasta ahora en este acto es el llamado a participar el próximo 20 de mayo... ...y también que Henry Falcón se mantiene en la carrera electoral. En la información, nosotros por el momento devolvemos este pase al estudio.